Tienes que esperarte cabrón Uno fuera Vale, lo he visto No, no, recarga el ratito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en... madre mía Me ha pegado un tiro en la cabeza y no me ha matado En la grúa Vale, vale, vale ¿Lo tienes? Lo vivo, vamos a dejarlo ahí Madre mía Madre mía Voy a hacerle clip Aquí al monchazo que te han metido